Tenemos las llaves para abrir la puerta para un futuro mucho mejor. El domingo, el domingo empezamos a soñar con un futuro para todos los bonaerenses y todos los argentinos. El domingo no vamos a bajar los brazos. El domingo vamos a cuidar todos los votos. El domingo vamos a ponerle un freno al ginejo. El domingo vamos a trabajar hasta que nos duele el cuerpo, porque es nuestro deber, porque es nuestra firmeza y no vamos a abandonar esta lucha. Muchas gracias a trabajar, a trabajar y a trabajar.